Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial que nos siguen a través de www.caquetanoticias.com y a través de las diferentes redes sociales como Caquetá Noticias. Mucha atención que los docentes de la institución educativa Juan Bautista Lasaya, aquí en la ciudad de Florencia, precisamente realizaron alguna donación a algunas familias vulnerables de esta institución educativa. Me acompaña el coordinador, se trata del profesor Norbey Rodríguez Barones, que le vamos a preguntar precisamente cómo se realiza este apoyo a estas familias. Profesor, bienvenido a Caquetá Noticias. Muy buenos días para todos los seguidores de Caquetá Noticias y especialmente para usted, señor periodista. De verdad que la institución educativa Juan Bautista Lasaya ha querido apoyar a los padres de familia y estudiantes que se consideran como familias más vulnerables de esta institución con una ayuda alimentaria para ahora que estamos en esta situación tan dura como es el aislamiento preventivo por lo del COVID-19, ya que nuestros estudiantes están en el programa Aprendiendo en Casa, entonces con el apoyo de los padres de familia, pues los docentes y las directivas de la institución en cabeza del señor rector, el magíster Calo Mauricio Agüelo Rodríguez. Y los docentes han donado lo que nos corresponde para la celebración del Día del Maestro. Este año ya no lo vamos a hacer con fiesta ni con parranda, sino que vamos a apoyar a nuestras familias más necesitadas. Entonces es así como este recurso se destinó a apoyar a las familias y cada docente también hizo un aporte para poder completar y dar una ayuda alimentaria con lo básico, con lo más necesario para cada familia. Quiero un saludo muy especial para todos los estudiantes de nuestra institución educativa, de verdad que los queremos y pensamos mucho en ello y aquí están demostrando los docentes el buen corazón que tenemos. Muchísimas gracias. ¿Cuántas familias se vieron beneficiadas con este aporte que hicieron todos los docentes de esta institución educativa? Vamos a beneficiar a 54 familias con un apoyo alimentario de 50 mil pesos para cada una. ¿Cuál es el mensaje para todos los estudiantes que se encuentran en casa debido a esta pandemia del COVID-19? El mensaje es que sigamos luchando, que sigamos trabajando desde casa, que por favor no salgamos, que nos cuidemos porque esta es una enfermedad que no está excepto para nadie, a todos nos puede dar y entonces por eso los docentes hemos querido hacer este apoyo para que nuestros estudiantes se cuiden y volverlos a ver sanos y salvos muy pronto en nuestra institución. Muchas gracias al profesor Norbey Rodríguez Barón, quien es el coordinador de esta institución educativa, como lo es Juan Bautista Lazaya, aquí en la ciudad de Florencia, y da a conocer de esta buena noticia, precisamente por parte de los docentes, el cual pues donan a estas familias más necesitadas de la familia Zayista. Soy yo Martínez, informando con la Cámara del Patrimonio Municipal para Caquetá. Noticias, noticias destacadas. Cervav, trabajamos por el ambiente y nuestros usuarios y queremos que conozca el equipo humano que se esfuerza día y noche para que cada florenciano cuente en su hogar con el líquido vital diariamente. Representamos con orgullo nuestros principios corporativos, calidad, compromiso total, respeto por nuestros usuarios, responsabilidad social y ambiental. Cervav, agua, valiosa para la vida. Cuídala.